La gente de Diamante Show, esas personas que están allá afuera, pidieron la presencia de ella, otra vez. Ella es Pilar Villavicencio, otra vez en Diamante Show. ¡Gracias! Sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar del mundo todo. Y más, y cosas más, vive a mi modo. No, no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un récordos. Ni más, ni sueños más, vive a mi modo. Esa fui yo que arremetí. Hasta el azar, pude conseguir. Si me ofusqué, si me arriesgué. De lo que sentí, no lo lloré. Porque vivir, siempre vivir, siempre vivir, a mi manera será. A ver, también sufrí y compartir caminos largos. Jamás me arrepentí, más no busqué tiempos amargos. Mi plan jamás falló, si amando di todos mis sueños. Si más, y mis sueños más, vive a mi manera. Te pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir, hay que pagar, nada de ti sin entregar. Porque vivir, siempre vivir, a mi manera. Si hay que pagar, nada de ti sin entregar. Porque vivir, siempre vivir, a mi manera. Los sueños más, vivir, siempre vivir, a mi manera. Y si, mis sueños más. Fue a mi Padre Muchísimas gracias Alas, my love has come along My lonely days are over That like is like a song Oh, yeah, and lies The skies above are blue My heart is broken And over When I look at you I found a dream That I can speak to I dream that I take all my own I found a dream to kiss my chick too I dream that I never know Oh, yeah You smile You smile Oh, and make the spell for gas And here we are At heaven For you, oh, my And lies Oh, and make the spell for gas Oh, and make the spell for gas Oh, yeah Pilar Te hago saber Que fue la gente de allá afuera Es decir, la gente que ve nuestro programa Que pidió que te trajeran de vuelta Uy, es un honor para mí Claro que sí, gracias, gracias De verdad me siento muy agradecida Y sobre todo con Dios Porque son oportunidades, ¿verdad? Y pienso que lo más grande Tener este don de cantar Y de que la gente te conozca Es lo más bonito que hay Y pienso que este Es retribuyente, ¿no? Que la gente te quiera ver y conocer Eso es muy bonito Gracias Gracias por la invitación A Diamante Show No Gracias a ti Bueno, la gente quiere también La gente de allá de Facebook Quiere saber dónde encontrarte Bueno, mi página es este 3W Facebook La Flor del Criollismo Porque soy peruano Y también canto todos los ritmos Todos los géneros Pero aparte mi música peruana Mi folclore peruano Porque no traje ni un bass esta noche Y no odiame, odiame, no La próxima será Así que están todos ahí En mi página de YouTube También estoy en YouTube Todavía no abro mi página de ¿Cuál es la otra página? Oh, every day Esa misma Gracias Instagram There we go Bueno, gracias Pilar Villavicencio Aquí en Diamante Show, señores Gracias Gracias a ti